Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy os habéis venido arriba y estáis muy irritados. Bueno, antes de nada quería daros las gracias porque hemos crecido bastante, ya somos una familia de 457 personas, creo que esto hay que celebrarlo, así que vamos a hacer la segunda parte del Pregúntame una mijita. Así que me podéis ir dejando vuestras preguntas en los comentarios y ya, bueno, ya colgaré unas fotitos en el resto de las redes sociales para que también podáis hacerlo por otros sitios y la semana que viene tendremos un Pregúntame una mijita, os iré contestando a todas las preguntas que me hagáis. La semana pasada hice un 5 cosas que me sacan de quicio y os pregunté qué cosas os sacan de quicio vosotros. Me he dado cuenta de que tenéis mucho odio interior, estáis irritados todo el día, algunos de vosotros me habéis dejado pecha de cosas que os pasan. Así que no me enrollo más y vamos con el... Pecha de cosas que os sacan de quicio en el día a día. Empezamos con Mónica, Mónica nos cuenta que le da mucha rabia que le manden mensajes cuando está o comiendo o sentada en el sofá viendo una peli y tal. Nos dice que esto antes no le pasaba, pero que de un tiempo acá le da mucha rabia. Mónica, lo mismo estos son los años ya, que te van agriando el carácter de una mijita. Mónica también nos dice que le da mucha rabia que las cosas no estén en su sitio, no se dejen en el sitio en el que estaban y que la alfombra no esté recta y alineada y tal. Isa de la cápsula nos cuenta que le da mucha rabia abrir la nevera o un armario y que haya un paquete de algo que está casi acabado y lo hayan dejado ahí. Y también nos dice una cosa que es verdad, a mí también me ha pasado, y es que ¿por qué cortamos un limón, usamos medio, el otro lo dejamos dentro y cuando vamos a volver a usar un limón? ¿No nos acordamos que tenemos esa mitad? Ella dice que tiene el frutero lleno de medios limones. ¿Esta frase que va con doble sista o cómo va esto? Lucy Diamond nos dice que le da mucha rabia la gente huevona, ¿no? Como decimos aquí huevona. Nos dice, por ejemplo, en una cola de un supermercado que ves a esa persona típica que tiene 20 personas más detrás, pero ella va a su ritmo, tranquilamente, se pone a hablar con todo el mundo y va retrasando y retrasando la cola. También nos cuenta, esperar que cotilleo el móvil, Lucy Diamond nos dice que le da mucha rabia a un tipo de persona. Yo reconozco que a mí me saca de quicio también y son las personas que te ilustran. Que tú hagas lo que hagas, ellos te van a explicar cómo hacerlo mejor, tengan o no tengan razón. Ahora que no nos escucha a la Lucy, la Lucy ha sido compañera mía de trabajo y he de decir que ya estás irritada todo el día. Lucy, estás irritada todo el día. Tú tienes más cosas que te sacan de quicio. Lo que pasa es que no nos lo quieres decir aquí en público. Piluco se ha explayado, nos ha puesto aquí una reta y la de cosas. Os voy contando, os voy leyendo. La típica amiga que dice en 5 minutos estoy y tarda 20 minutos o más. Yo creo que hay una de estas en todos los grupos. Que cada X tiempo cambien todos los productos de un supermercado de sitio y te tires la vida buscándolos porque no tienes ni idea de dónde están ahora las cosas. Esto es una estrategia de marketing. No sé si habéis visto o habéis leído algo de información de esto, pero es muy curioso. Es igual que según qué tipo de marcas o según qué tipo de artículos quieres que salgan, se deben de poner a la altura de los ojos para que la gente lo vea primero. Uy, un día hablaremos de esto, que es bastante interesante. Que vayas a la peluquería y les digas córtame dos dedos y te corten un palmo. Si mis hermanas escuchasen esto, seguro que tenían algo que decir. Está muy buena. Que estés mirando las lentejas cada dos segundos, te despistes un momento y de repente están quemadas. Es verdad, las lentejas tienen una facilidad para quemarse y para dejarte ahí un fondito rico rico. Es alucinante. Nos vamos con Nuria la chunga y nos dice que le da mucha rabia cuando está en la cola esperando para pagar en una tienda y de repente viene alguien con toda su cara y sin mirarte siquiera se te cuela. Ella dice que piensa, tan delgada estoy que ni me ve. Te cuelan en todos los lados, Nuria. Amparito nos habla de un tipo de cajera de supermercado que dice que solo le falta ponernos un cronómetro de la velocidad que lleva. Y también nos habla de una cosita muy curiosa que les pasó. Un familiar suyo tenía una mueblería en un polígono y bueno, hubo aquí unas lluvias bastante fuertes y el local se inundó. Total, que estaban allí todos limpiando, achicando agua y demás y había gente entrando y preguntando precios de muebles. Y era como, ¿pero no os estáis viendo que lo mismo no es el mejor momento para venderos algo? Cris Valderas nos dice que le da mucha rabia que la gente la esté mirando cuando ella está comiendo. Que se le corta la digestión. Carmen nos dice que le saca de quicio cuando te encuentras a alguien y te dice hola, uy, has cogido unos kilillón, ¿no? Que también le da mucha rabia a la gente que no quita las cacas de su perrete en la calle. Esto es una cerdada, yo no lo entiendo. Yo llevo con un bambino 17 años y jamás he dejado una caca en el suelo. Que le saca de quicio a esa gente que dice ¡Woooh, por fin es de arnes! Pero claro, si trabajas en la hostelería el viernes quiere decir que ahora viene lo gordo. Que no tienes el fin de semana de descanso sino que vas a tener el triple de gente. Soraya nos cuenta que se pone de los nervios cuando le toca un cajero o una cajera que tiene un ritmo interno pues lentito. Que se pone a hablar con el cajero de al lado, con la señora que suele venir todos los días, que encima la señora justo que está pagando le saca allí todas las monedas que tiene en el monederillo y se ponen a contar uno, dos, tres... Y que encima después, con toda su calma, el cajero sale, le da dos besitos a la señora y se despiden. También dice que le da mucha rabia a la gente que hace como que trabaja pero que en realidad no mueve el culo. Y también nos dice que no soporta cuando va por una carretera que a lo mejor tiene el límite de velocidad de 50 y va ahí ese señor tranquilito a 20 por hora agarrado a su volante. Y cuanto más acelero, más calentín. Tranquilito por la vida. ¿Cómo hay que ir? Neo nos cuenta que le da mucha rabia esas personas que salen del portal a lo bestia o en una esquina y te llevan por delante sin ningún miramiento. Y también nos dice que le da mucha rabia las personas que van de ecologista por la vida pero después las acompañas al coche a dejar cualquier cosita y tienen los palos de golf en el maletero. Por cierto, una cosa que me da a mí muchísima rabia yo las llamo las señoras del Bronx. ¿Sabéis ese típico grupo de señoras mayores que van ocupando toda una calle ancha tranquilitas así cogiditas y con toda su pachorra y si encima vas a pasar por el lado y dices con permiso tal parece que te miran mal porque quieres ir un poco más rápido. Señora, la calle no es tuya. No es tuya, es de todo el mundo. Y bueno chicos, estas son las cosas que me habéis comentado que os sacan de quicio. Os recuerdo que la semana que viene tendremos un preguntas y respuestas así que me podéis ir dejando vuestras preguntas por aquí abajo. También colgaré una fotito por ahí por las redes sociales para recordaros un poco el tema y que me podáis dejar vuestras preguntas por otros sitios. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu like, compartir en las redes sociales y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que voy subiendo por aquí. Nos vemos en el vídeo del próximo viernes y hasta entonces ¡Besito! ¡Chao! ¡Gracias!